México, Eruviel Ávila informó este jueves que Miguel Ángel Osorio Chonac será el coordinador de la bancada del PRI en el Senado. Tu elección generó un gran consenso y ejemplo de unidad cuenta con todo mi apoyo a tu liderazgo, señaló en Twitter. Arroba Ruiz Masi, se encabezó una reunión plenaria con los senadores electos a fin de definir las prioridades de nuestro partido en la Cámara Alta. Durante la sesión, eligieron a Arroba Osorio Chonac, coordinador parlamentario del partido en la Cámara de Senadores, a quien deseamos mucho éxito. Vid.twitter.com barra 2ckcmzdatpri, arroba pri, barra baja nacional, 26 de julio de 2018 También puedes leer, divide cambio de nombre a priistas Tras derrota, este anuncio se da luego de una reunión entre los 13 legisladores electos del tricolor. Durante la toma de protesta estuvo acompañado por la líder del partido, Claudia Ruiz Masiub. 2. Los legisladores del tricolor declinaron nombrar a Jorge Carlos Ramírez Marín como su líder, a pesar de ser el único que ganó el escaño en las urnas. En esta nota, partidos PR y Miguel Ángel Osorio Chonaz, coordinador Senado de la República.